A Dania Express en esta inauguración de su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Pedro, pues bienvenido y que nos platiques acerca de esta exposición y bueno, llegar a Oaxaca, en uno de los espacios culturales más importantes. Pues es una oportunidad que tenemos aquí en el Marco, en el Maco, es muy importante que la gente vea este trabajo. Estoy muy contento con que la exhibición pueda estar aquí durante dos meses. Pienso que es una oportunidad que me dan los oaxaqueños, que son grandes artistas, de ver mi trabajo. Espero que les guste y bueno, pues aquí vamos a estar. Pedro, en esta exposición se ve el recorrido de tu trayectoria como el gran fotógrafo que eres, de las cuales pues resalta mucho este compromiso tuyo con la cuestión social, con la denuncia de las injusticias que hay en el país. Y como siempre sigue habiendo esta injusticia. ¿Cómo sientes que la fotografía está en México cumpliendo con ese papel, con el que se tiene que estar, con aquellos que lo menos tienen? Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad como fotógrafo de prensa de recorrer estos lugares, estos espacios. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues lo veo, el país lo veo muy mal. Los fotógrafos mexicanos afortunadamente han crecido y ya hay muchos de ellos que tienen también este tipo de preocupaciones de carácter social, de carácter político. Yo siempre he retratado cuidando mi, cuidando pues el respeto y tratando de mostrar esas cosas que uno ve, esas injusticias que uno ve, ¿no? Yo espero que la fotografía pueda funcionar con esto. De esta colección que se está exhibiendo ahora en el Maco, ¿cuáles podríamos decir para ti son las fotos memorables, no? Que quieran... No, bueno, yo pues hay muchas fotos que me gustan, no sé si sean realmente memorables, pero bueno, están las mujeres de Soyev, están algunas fotos de Nicaragua, están los mineros de Pachuca, está un trabajo que me gusta mucho de los Tarahumaras, en fin, hay trabajo que yo pienso que son imágenes que valen la pena, pero bueno, finalmente pues el público es el que sabe, el que opina, el que determina si es un trabajo que valga la pena o no, ¿verdad? Yo pienso que hago mi esfuerzo y con la idea de que el trabajo pueda servir, pueda contribuir a transmitir lo que pasa, ¿no? Claro, en la plática previa a la inauguración de la exposición, hablabas también de este fotoperiodismo de rapidez, ¿no? De muchísimas fotografías, pero a veces sin esencia, ¿cuál sería el llamado que harías, por decirlo así, a estos jóvenes que empiezan con la cuestión de la fotografía, para que eviten caer en estos vicios del clic-clic y no del fondo? Mi sugerencia es que procuren observar más, ver más, detenerse un poquito, es muy importante la lectura, es muy importante saber lo que está pasando y tener mucho cuidado, que no nos controle las ganas de hacer fotos sin sentido, ¿no? Tener un poco de cuidado. Yo sé que por la facilidad se dispara mucho, pero no es recomendable, ¿no? En Oaxaca ha surgido esta iniciativa desde los fotógrafos como Fotowax. ¿Qué te parece este tipo de proyectos para la promoción de la fotografía? Pues son importantes, son necesarios y me da mucho gusto que tanto Vitorio como los organizadores de la Sociedad de Cultura me hayan invitado a mostrar mi trabajo y es muy importante, sobre todo aquí en Oaxaca, que estos eventos se realicen con cierta periodicidad. Ustedes aquí afortunadamente tienen muchos promotores de la cultura, entre ellos el maestro Toledo, ¿no?, que tiene ahí un centro de fotografía muy importante. Hay una enorme sensibilidad, ¿no? Yo creo que soy el menos indicado para hablar de la capacidad creativa de los majaqueños, una capacidad milenaria, entonces, pues, yo pienso que este tipo de actividades de la fotografía contribuyen de alguna manera a enriquecer la riqueza cultural de Oaxaca. Por último, Pedro, ¿cuáles son las preocupaciones tuyas en este México de hoy? Bueno, mi preocupación más importante es que hay una poca capacidad de los políticos para resolver los problemas, la miseria se ha incrementado, cada vez estamos peor, estamos en medio de una guerra un poco tonta, los jóvenes no tienen muchas perspectivas, hay poco trabajo, en fin, me preocupa que no hayan tenido la capacidad de resolver estos problemas, me preocupa también que lleguen tantos jóvenes políticos sin capacidad para gobernar, entonces, pues, me preocupa mucho eso. ¿Te preocupa México? Me preocupa mucho mi país, siempre me ha preocupado y yo pienso que tenemos que trabajar más para poder salir adelante. Muchas gracias, Pedro, gracias para los lectores de Ciudadanía Express. Muchas gracias.